Pues nada, estamos en un atascazo aquí tranquilamente y tal, de buen rollo Y eso No pasa nada más Eso es prácticamente todo lo que hay Vamos a ver Vamos a ver Mira Es muy malo By your side, always together To hold you tight Like a dream come true forever Like a dream come true Ya hicimos el concierto Sí, nos fue muy bien Y estamos listos para... Aire. Estamos muy contentos Para ver... Münster Aire. Münster ¡Venga! ¡Salud! ¡Hanas drive! ¡Mein Gott! Bienvenidos a Turingia Adiós Adiós cielo, adiós Allá está el cielo